Yo sé que me desprecias mujer por mi pobreza Y sé que andas diciendo que no soy digno de tu querer Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estés confiada porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar